Ha llegado el momento de hablar de los detalles y significados ocultos dentro de el final de Attack on Titan. La obra de Hajime Isayama nos ha dejado un último capítulo que está estructurado de tal forma que vemos a Eren pasar por las diversas etapas de su vida. De entrada, este final es curiosamente similar al que Isayama tenía planeado en 2006, en donde nos contaba su idea de un piloto para el universo que terminaría siendo Shingeki no Kyojen. En esta pequeña historia, Murakumo y su aprendiz Tsubaki se enfrentaban al ataque de varios titanes a su ciudad protegida por una muralla de árboles. En el desarrollo, se revelaba que Murakumo era un titán cambiante y que los habitantes no lo sabían. Finalmente, el enfrentamiento contra un misterioso titán terminaba en empate, ya que Murakumo era derrotado, pero con un último aliento terminaba destruyendo a su oponente. Tsubaki, su aprendiz, terminaba por despertar esta hambre por terminar con los titanes ante el sacrificio de su maestro. Esta historia también concluía justamente con la tumba del protagonista y su semilla, en este caso la niña Tsubaki, intentando alcanzarle desarrollando su habilidad con la espada para enfrentarse a los titanes. Ahora, 2021. El final abre muchas interpretaciones. El árbol y la descendencia como símbolos importantes hacen ver a Ymir como una representación de Gaia, la madre tierra, un espíritu ancestral basándose en los mitos nórdicos de la creación del Midgar o el mundo humano, la tierra. La leyenda decía que un gigante hecho de lo que parecía hielo o un cuarzo extremadamente duro y resistente fue derrotado por Odín y, de que se derritiera su cuerpo, se formaron los océanos y el cielo. Los huesos crearon las murallas que se convertirían en las grandes colinas y tierra en la cual crecerían los árboles y la vida en la tierra nacería. Al igual que este mito, el rey Fritz terminaba por usar literalmente el cuerpo de Ymir para crear un imperio capaz de dominar el mundo, cortando su cuerpo para dárselo de comer a su descendencia. La batalla final de Shingeki no Kyojin giró en torno al enfrentamiento de dos ideas y maneras de utilizar el poder del fundador de Ymir. Por su parte, Shingeki, quien estaba unido al ciclo de descendencia de la familia real, comenzando con Maria, Rose y Sheena, que se comieron por primera vez a la primigenia Ymir, representaba el dolor amoroso por el que Ymir dejó atrapada su alma. Acá, tenemos una respuesta un tanto ambigua, pero que está llena de simbolismos, y es el hecho de que, aparentemente, en esta dimensión, el tiempo casi nunca pasó para Ymir, así como Eren, cuya existencia pasó en un pestañeo, hablando con Armin en este último capítulo y creciendo de un momento a otro. Así transcurría el tiempo para Ymir. El tiempo y su manipulación están ligados al personaje de Eren, ya que todos aquellos que poseen uno de los nueve poderes titánicos perecen a los trece años, lo que nos enseñaba que ella estaba condenada a vivir en un bucle eterno, un loop inalterable conformado por los trece años que pasaron desde que cayó en el árbol, se convirtió en la esposa del rey, se convirtió en madre, hasta que finalmente murió devorada. Ymir revivía esos trece años que conformaban el ciclo completo de todos los titanes, es decir, que el alma de Ymir no vivió los dos mil años, simplemente revivía su vida una y otra vez en su existencia. Eren buscaba liberarse de las cadenas del tiempo y la maldición de Ymir no solo para sí, sino también para Armin, su amigo, y para el resto que tuviese esta maldición. De ahí, que se revelen las paradojas temporales o alteraciones producto de utilizar este poder ancestral que va más allá de crear un cuerpo enorme. En este capítulo se revela como Eren provocó la muerte de su madre, desviando la atención de Dana Fritz del desprotegido Bertolt, ya que según lo que dice, aún no le tocaba morir. La hora de morir de Bertolt ocurriría cuando Armin le devorase, además de que el papel del titán puro de Dana tendría un papel más importante al ser la primera vez que Eren controlaba a los titanes, pero también... Pero teniendo un peso más importante con Mikasa cuando abría sus sentimientos hacia Eren, agradeciéndole por la bufanda y casi besándolo, como si lo haría al final. Y es que Ymir, aparentemente, terminó sincronizándose con dichos sentimientos de amor en este momento que Eren activó la coordenada. Por lo que el titán de Dana, la coordenada, Mikasa e Ymir estaban profundamente conectados a ciertas causalidades, entre las que se encontraba dejar morir a la madre de Eren. Eren y Zeke, los dos hermanos, siempre fueron como un espejo. Tanto la viñeta de Eres libre cuando Grisha le da el nombre siendo paralela al nacimiento de Zeke, al cual describía como quien les guiaría la salvación. Como el momento en el cual Eren sostiene los lentes de Grisha después de devorarle, así como Zeke sostenía los de Tom llamándole padre. Eren y Zeke eran a su vez una proyección o representación de Frida e Historia, la relación de dos hermanas. Ella, siendo la fundadora, buscaba acercarse a su media hermana, Historia, para hablarla acerca de Krista y su papel importante en el mundo como una figura de amor y sacrificio. Justamente, el manga 122 de Ti 2000 años antes abre con Frida explicándole este papel a Historia. A diferencia de las hermanas, los hermanos representaban caras opuestas pero ligadas a lo mismo, la vida, la reproducción y el legado. Carla describía que Eren era especial solo porque nació, siendo el impulso más puro de la maternidad y la preservación de la vida. Mientras que Zeke quería terminar con su propia vida y la de todos los Eldianos, producto de una historia difícil desde su madre, siendo parte de un linaje oculto que sufrió todo el pacto de renuncio a la batalla y la gran guerra de los titanes. Hasta un simbolismo poco sutil en el que, estando tirado descuartizado como Ymir ante sus hijas antes de que lo devoren, un titán se acercaba para guardar a Zeke en su vientre casi obligada por el poder de los titanes y los instintos de Ymir de cuidar a su descendencia. Los cuales, aparentemente describe Eren, son provocados por el amor que sentía por el rey Farid al convertirse en madre. Eren, encadenado en la cueva de los reyes, demostraba un profundo horror y culpa solo por existir, enseñando los reflejos de cómo manipular el tiempo, el pasado y el futuro estaban afectándole a pesar de que en ese momento no lo sabía. De aquí historia, Reyes estuvo ligada a que él pueda desbloquear gran parte de todos los recuerdos y habilidades del titán de ataque de Benel Futuro, tanto en la cueva de los reyes a tocarle la espalda y desbloquear las memorias del enfrentamiento contra Freda, en el que impulsó él mismo en el futuro a su padre para devorársela, como finalmente al momento de besar la mano de historia y ver como único destino tomar el papel del rey. Si miramos a detalle, el papel de Eren con los yageristas y los voluntarios era el papel del rey, el titán fundador que protegía a su pueblo, ya que así describía Eren Kruger que debían ser las acciones de uno, y que el rey en turno, Fritz el falso, jamás iba a proteger a su gente y por eso era un rey que no debía llamarse como tal. Eren no habrá sido el esposo de la reina de historia, pero con su poder titán tomó auténticamente este papel después de regresar de Marley. En la cueva de los reyes, Eren evitó que todo se repitiera como la lucigenia que conectó con la pequeña Emhyr en el árbol mientras huía y que la convirtió en el alma del rey Fritz. El padre de historia, Rod Reiss, en la cueva, buscaba sacrificar a su otra hija para que interpretara este mismo papel de Emhyr Fritz y llevara el titán fundador, o al menos pasar por las mismas etapas, obtener el poder, reproducirse con su sangre real y finalmente ser devorada por su descendencia. La batalla final, o el espectáculo del final del manga, giró justamente en torno al enfrentamiento de las nueve partes fragmentadas del alma de Emhyr, que son los nueve poderes titánicos, los cuales se enfrentaban justo en esta médula espinal hecha de huesos. Eren lo que buscaba era no solo salvar historia, sino retirar todas las partes del alma de Emhyr de los demás, de Reiner, de Pic, de Annie, de Armin, todos para salvarle de ese reloj de arena en el cual Emhyr habitaba, arena de la cual creaba los huesos, carne y memorias de los usuarios, para liberar a todos de ese reloj que iba a terminar a los 13 años. La representación total de Emhyr no se puede ver como solo la pequeña niña, sino como toda la materia que lo conformaba, por lo que ella, en su naturaleza, no habría podido, aunque se lo ordenara a Zeke, retirar este aspecto de la existencia de su gente, la creación, reproducción de vida y preservarla, ya que al final, ataque a un titán cierra con la tragedia de Eren y Mikasa, a quienes crecieron juntos, pero jamás pudieron unirse realmente en este amor. En el antepenúltimo capítulo, se enseñan los sentimientos de Mikasa hacia Eren, y este, le confiesa los suyos reales por Mikasa a Armin. Ese aspecto de Eren es más importante de lo que parece, ya que él hubiese abandonado cualquier plan por simplemente vivir esa vida tranquila junto con ella, y dejar al resto del mundo en el olvido. La manipulación temporal y de la memoria de Eren, fueron lo que le llevaron a actuar siguiendo el inmenso poder que habitaba en su interior, el poder de Ymir y la luz y genia. Sin embargo, lo importante es el objetivo de Eren al final, que no era más que liberar a sus amigos de ese poder y dejarles un mundo en el cual no tuviesen que repetirse las mismas tragedias una y otra vez, tragedias provocadas por el círculo de odio que describía Eren Kruger, cuyo momento, antes de conectarse también con Eren del futuro, enseñaba sus intenciones profundas que movían al titán de ataque, salvar a Armin y Mikasa. Una interpretación personal es que el final del prólogo es historia cargando la reencarnación del alma liberada de Ymir, la cual estuvo 2000 años repitiendo el mismo ciclo de 13 años que iba precisamente a vivir historia si seguía los deseos de su padre, Rod, hasta que finalmente se liberó a través de Eren. Él, como un símbolo de liberar al mundo, ha dejado una semilla para luchar y conseguir la verdadera paz, que la vida del imperio aldeano y todos los que nazcan en este mundo, en este imperio, va a tener un propósito que nadie va a poder negar. Así como él lo describía cuando tapaba la puerta de Trost, la naturaleza pesimista y destructiva de Eren hacia la humanidad, ¿cómo terminaría por destruir todo? Sí, sí, sí. Mucho dios, mucho dios, pero tremendo golpe que le metió Armin, ¿eh? Bueno, el punto es también explorar que en el final la personalidad de Eren no desapareció con el poder del fundador, pero al momento de sostener todas estas habilidades, el tiempo, la materia, todo terminó modificando las acciones del Eren físico, el cual era simplemente un contenedor de su personalidad y que compartía con este poder inmenso de un dios. Al final, Eren era un reflejo de los sentimientos de sus padres, el de Carla por la maternidad pura de tenerlo solo porque quería amarlo y cargarlo, su padre, porque quería darle un mundo libre. Esos sentimientos son los que terminan aflorando por Eren, el cual no es más que un chico como tú y como yo, un hombre que quizás busque su alma gemela, quizás busque la liberación del mundo, salvar a la humanidad, hacer algo con su vida, no desperdiciarla. Todo menos desperdiciarla. Y se llama, en el final, aleja la cámara de los discursos grandilocuentes y trata de despertar un sentimiento profundamente humano. Estoy seguro que a mucha gente, a los chicos Eji, que esperaban que Shingeki no Kyojin fuese eternamente oscuro, o que no tuviese este mensaje de amor. El amor es importante, amigo, de verdad. Si no amas a nadie y solo piensas que un manga va a contar la destrucción del mundo y no le va a dar el preso romántico a mi casa, a este corazón tan puro de una mujer, no sé en qué estás pensando, de verdad. El final es claramente agredúlose, cambiando el tono con el cual nos enamoramos de la serie y los grandes momentos épicos que son representados con la despedida de la Legión de Reconocimiento, con Erwin, Hange, el escuadrón de Levi, todos despidiéndose del gran capitán, el favorito de todos que de hecho, durante todos los años que llevo comentando en YouTube, los 5 años, mes a mes, me llegaban comentarios de Levi va a morir, Levi va a morir, y casualmente Levi fue el único que terminó vivo. Entrega tu corazón por Levi, de verdad, no es broma, durante los 5 años que hice videos, todos los meses, todos los días, me preguntaban, Levi va a morir, Levi va a morir, y no murió. De hecho, nos quedamos con el nudo en la garganta, con explotado a la carroza de sí, que pensamos que finalmente, pues no, al final no, Levi siguió vivo hasta el final. Por lo que los sentimientos son una apuesta, dice Llama, de contar una tragedia llena de matices y sentimientos profundamente humanos a nosotros, no nos va a contar algo que no podamos experimentar o sentir, como lo es la destrucción del mundo o la salvación de este mismo. El final no trata de llegar a esa gran escala, como la cual fue el enfrentamiento de los 9 titanes, que eran, aparecían todos, y era un enfrentamiento bombástico, lleno de acción, y muchos modelos de titanes diferentes, y estaba lleno de acción a los Shonen, de verdad fue un regalo. Ahora, nos toca hablar acerca de la humanidad a una escala un poco más personal. Como Mikasa debajo de un árbol cuidando la tumba de Eren, mientras él es un espíritu libre, no está encerrado debajo de esa lápida y la sombra de ese árbol. No es un mensaje pesimista, dado que al principio Mikasa afrontaba la pérdida de Eren en el arco de Troz, y mencionaba que, para ella, recordar a Eren era un impulso para vivir cuando antes se había rendido ante un titán, y el hecho de que Eren se acerque, transformado, comenzó a despertar estos sentimientos de luchar y afrontar y hacerle frente a todo. El mensaje de final es que indudablemente podríamos terminar unidos a otra persona, que ese lazo rojo de la mitología japonesa, que es representado con la bufanda, que al final el ave pica, representando los sentimientos de Eren, de que se la va a poner todas las veces que sean necesarias, es una representación de que nosotros podemos sentir esa gran cantidad de amor colosal. Un poco romántico, la verdad, nos venimos arriba con el romance. Es un mensaje hermoso también de amistad hacia Armin y Eren, hacia ese momento en el que abrimos el capítulo, donde parecía un espejo donde Armin le enseñaba el libro de sus padres que hablaba acerca del mundo exterior. El libro podía representar claramente la obra en sí, y cómo imaginábamos el mundo posapocalíptico, todos los millones de teorías que armamos, que yo armé personalmente y que algunos de ustedes escucharon. Todo esto es un espejo muy interesante acerca de cómo afrontamos la obra. Eren ahora, como un mensaje de amistad y una acción enorme de amistad, ha dejado un mundo libre para que su amigo también pueda explorar y conocer, que pueda vivir su sueño de libertad. A lo largo de la serie, los personajes morían de mil maneras horribles. De hecho, cuando Eren es devorado por primera vez, el ambiente es crudo. Y Zayama, en 2013, describía que lo hizo de esta manera para que sea intencionalmente impactante, ya que dudaba que la obra llegase a publicar más de un volumen. Por lo que quería representar ese aspecto cruel del mundo. La muerte es presentada como algo terrible y poderoso, de lo cual no se puede huir. Sin embargo, cuando Mikasa corta la cabeza de Eren, y Zayama cierra su obra con otra visión de la muerte. Un algo ligado al tiempo. Algo profundamente vivo y eterno. El alma. La redención del género humano, de pasar de sus instintos crueles y conquistadores ligados a la reproducción y levantar una civilización como lo era el rey Fritz, hasta finalmente llegar a una forma de pensar más compleja y cálida, como la de Eren. Casi, casi como un niño preocupado por la niña que le gusta, Mikasa. Cuando Armin obliga a Eren a sacar esa parte suya y real. O sea, vean como Falco y Eren estaban conectados. Cuando dicen, no quiero que Mikasa esté con nadie más, al menos en 10 años, es similar en intensidad a lo que le dice Falco directamente a Gaby, de me quiero casar contigo, quiero que tengamos una larga vida y por eso no puedes heredar al blindado. Justo cuando estaban platicando en Marley, en el hospital, Eren le pregunta a Falco, de que si ese candidato a guerrero, del cual se preocupa tanto y quien le interesa, es una niña, demostrando que entendía esos sentimientos de interés romántico. Los sentimientos de la Mikasa melancólica, recordando el amor que sintió por Eren, es descrito por la canción, Call Your Name, de Hiroyuki Sawano, con la que el cierre de esta obra, junto con la letra, esto es lo que ha conformado una obra maestra humana y profunda. Ya lo decía él en la inauguración de su estatua natal, Ita, Shingeki no Kyojin no es la historia de todos los titanes, o su origen, o de la propia Emir, es la historia de Eren, Anmin y Mikasa encontrándose con ese mundo, por lo que esa es la intención del autor, contar esa parte de su obra. Este final tiene la intención de ser una emoción poderosa ante la muerte, y lo horroroso y lo bello que ha sido para Eren nacer en este mundo, un mundo ahora libre. Ahora, personalmente, si me gustó el final, el final me ha dejado así como roto. Yo creo que una manera de describirlo, es que yo no soy tanto de, ah, esto me gustó o no me gustó, sino de que, por ejemplo, yo siento que ha sido como un final, un final con una pizza con piña. O sea, hay gente a la cual odia la piña, y vieron el final, y el final tenía piña, y dijeron, no me gusta el final Kakashi. No, es que no, es que yo no como piña en la pizza Kakashi. Y yo así, hombre, inténtalo, por algo tiene, tiene muchas cosas, pero tiene piña, al final tiene piña, porque, pues bueno, la piña es dulce, ¿no? Entonces, pues yo siento que fue algo, algo así, ¿no? Algo así que pasó. Yo personalmente lo sentí así como de, te vas a morir, y tu canal va a ser tu lápida, bro. Entonces, pues yo personalmente, que nunca he tenido pareja, me quedé así de que, o sea, me voy a quedar solo, me voy a morir, no voy a conocer a la persona que amo, o sea, la persona que amo va a ver en videos, y, y, y me va a recordar en una tumba, que va a ser este canal, que se va a morir Kakashi, ¿qué vas a hacer cuando termine Shingeki, que ya terminó? ¿Qué vas a hacer Kakashi? Yo son muchas emociones, que, que de verdad no puedo, como decir, ah, me gustó por esto, o no me gustó por esto, o sea, no, yo estoy ardiendo en emociones, no sé ni de verdad, si hablar de mis emociones, si ir a, terapia, uy, los lentes, eh, los lentes, para que vean, eh, los lentes, ir a terapia, eh, no sé, hacer más análisis, buscar más referencias, paralelismo, investigar más, la microgenórica, hacer más, ni qué hacer, amigo, o sea, que necesito como, respirar, asimilarlo, estoy en shock, estoy como el ending, shock, así me siento, en shock, estoy en shock, entonces, pues, claro, entonces, pues, sí me ha dejado como muy pensativo, ¿no? de mi vida personal, más que nada, entonces, pues, sí ha sido un final muy fuerte para mí, pero entiendo de que a lo mejor, tú no eres una persona que coma pizza con piña, o sea, que para ti, si tienes pareja o no te da igual, entonces, pues, no entiendo, ¿no? para mí no, para mí no, es como de, claramente está la parte Avengers, la parte de Vengadores, o sea, sentí la música de Vengadores, tum, 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 cuando iban al mundo exterior y hablaron así con todo ese optimismo, pero la verdad, el final es optimista, ¿no? o sea, como que la crueldad se fue yendo, y al final sí tuvo sentido que se haya ido, y a todos ustedes, gracias por seguirme, nos seguimos viendo en el canal, y pues bueno, esas han sido como mis impresiones crudas, un cut, sin, ya saben, sin edición, sin imágenes, así.